Estoy encantado de que nos visitéis. Encantado. Pero es que el protagonista está aquí, es Gorrión. Es Gorrión. El carnero. Sí. ¿Cuánto pesa? Bueno, esto puede pesar aproximadamente unos 70 o 80 kilos. Pues pesa más que yo el carnero. Seguro. Sí. Bueno, 70. Más largo, sí, sí, te lo digo yo. Bueno, Joaquín, vienes de la tercera generación de pastores. De ganaderos. Cuéntame un poquito cómo os ha sentado esta declaración de bien de interés cultural, porque yo creo que estás contentísimo. Sí, esto es bueno para todas las ganaderías y para todo el mundo en general. Yo pienso que los cordeles hay que respetarlos, hay que seguir conservándolos y la transhumancia como la transterminancia es el futuro. Claro. ¿Cómo ayuda la transhumancia con el ecosistema? Bueno, pues ayuda bastante porque seguimos abriendo algunos corredores que estaban cerrados, algunos cordeles, cañadas, veredas y además que es buenísimo para todo. Vale para la gente que puede pasear en bicicleta, pueden pasear andando. Además, cada vez que reunís en Madrid, en la Puerta del Sol, abre los informativos ese día de todas las cadenas. Sí, sigue siendo muy importante siempre. Sí, porque esto ya está casi perdido y no está visto. Entonces los niños evidentemente, y las personas mayores también, pues es un atractivo, les gusta. Fíjense en lo importante que es la transhumancia en nuestra región y en todo el país, que incluso el anuncio de lotería que ha salido hoy, la Lotería del Gordo, la del 22 de diciembre, ha utilizado imágenes en uno de sus anuncios para, pues bueno, decir que ya llega la Navidad y que también es importante la transhumancia. El cordero. El cordero, ¿no? Sí, el cordero de la Navidad. No sé si lo habéis visto ya, el anuncio. Mira, aquí está un poquito, que lo estamos viendo, pues son dos señores que se conocen de toda la vida, dos ganaderos, y que al final uno se rompe la cadera y el otro va con todos los animales al hospital y recorre pues media España, haga el tiempo que haga y al final va a visitarlo con todo el ganado. Son unas imágenes, la verdad, que muy bonitas. Sí, son preciosas. Y yo quiero saber si hay futuro en Extremadura con esto de la transhumancia. Vamos a ponernos de esta parte para que nos vean bien en casa. Si sigue habiendo futuro. Bueno, futuro hay, ¿no? Y sobre todo porque ya no solo la transhumancia en sí, sino es la función ecosistémica que generamos al medioambiente. Esas cañadas, un rebaño, por ejemplo, como nuestro, disemina más de 5.000 semillas diarias, está generando además vida y además es importantísimo fomentar a la gente joven y que esta declaración sirva para que la gente se involucre en una actividad que prácticamente está perdida porque supone muchísimos sacrificios. Es que es un esfuerzo increíble, ¿eh? Claro, son todos los días y no todo el mundo está acostumbrado a vivir fuera de casa tanto tiempo, tantos días y sobre todo tantas horas, ¿no? ¿Y se puede hacer con la transhumancia con todas las especies, con todo el ganado? ¿Hay algunos que son más necesarios? Generalmente la estrella es gorrión porque es la raza merina, que es la única raza bovina que es capaz de hacer estos largos recorridos. Entonces, en teoría, la raza ideal es la merina, pero en Extremadura tenemos la transhumancia con avileñas también y se puede hacer con cualquier tipo de raza, sobre todo autóctona. Tiene que ser autóctona para que pueda aguantar esos recorridos. ¿Cuáles son esos recorridos? Cuéntame un poquito, porque muchas veces son kilómetros, lo que hacéis vosotros en un día a día normal. Bueno, ahora mismo nosotros estamos haciendo, hacemos entre 14 y 15 kilómetros diarios lo que vamos a hacer ahora, este fin de semana. Después, las ovejas salen el día 15, entre el día 15 y el 18 de julio y empezamos ya a aprovechar productos de, subproductos de rastrojeras de cereal y entramos en finca en noviembre. Entonces, todos los días están andando estos animales. Vienen haciendo entre, diariamente, 6, 7 kilómetros diarios. ¿Y hay alguien que pone algún impedimento para que podáis pasar o no por alguna de esas cañadas reales? Hombre, el problema ahora es que las cañadas que son de paso, además de las merinas, hoy son rutas senderistas de ciclistas y sí que es verdad que hoy se están convirtiendo en trampas mortales porque se están adaptando para el paso de bicicletas, con pavimentos estrechos. Hay a veces que las rejillas generan ciertos problemas para el paso de animales y luego, bueno, pues tenemos que los ciclistas muchas veces tienen poca empatía y se piensan que son los dueños del camino y no saben que realmente son las ovejas merinas las que tienen derecho de paso por propiedad. Pues a ver si hacemos esa convivencia entre la tradición y también lo nuevo, que son las bicicletas, para que todos vivan por ellos. Claro. Son encantados. Bueno, es que ellos son de Merinos Peños, solamente os puedo agradecer que estéis aquí un día después de ese anuncio. Así que yo quiero que aplaudan a esta tradición que es tan nuestra, tan de Extremadura y que no debe perderse nunca. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A vosotros. A vosotros. A los dos. Son de Merinos Peños, que se me olvidaba decirlo. Merinos Peños. Y os esperamos en Don Benito este fin de semana, que tenemos a Don Benito como capital de la trasterminancia y habrá rutas para todos los públicos y verán 4.000 ovejas pasar por el corredor de Don Benito. Pues este fin de semana a Don Benito todo el mundo. Muchísimas gracias. Gracias.